PANDESTIGO MOBRE CÓ 들어가 alune con ese corte Si рубida, se convierte en una amenaza Strategia, peace Tanto método, encontrar una sex en plural Mira como lo tira para ganar su nalé Porque friki puis fenomenal Drop it, galón, que está bien buena, drop it Drop it, galón, que está bien buena, drop it She move her body, tu refloro si me mire ya sacó del baile Como me despise el cuerpo, nunca pague Hasta luego cuando a mí me da los muebles pa' mí She move her body, con todas las maneras que sacó del baile Mami muy yo pa' de, sigue nos moviendo, dale vida pa' mí Hey, ponte pilas, ponte en fila, que llego de realidad y mando fuckingquila Look at the girl, how they move, ese booty, está cute, ese delicio es booty Boy, never she moves ese cuerpo, mujer, when I love the ass, when I don't give a damn Ponte enfrente de mí, ponte en cuatro, que después, directo pa'l cuarto Escapa a romper la mural de la casa, fenomenal Su pantalón y chamarra combina, su pasión en la seguida Ella es manza, pero también huye escasa Provocadora con ese cuerpo, si me baila Y tú eres flor, si me mira ella sacó del baile Como me despise el cuerpo, nunca pague Hasta cuando camina ella lo mueve pa' mí She move her body, me encanta la manera en que sacó del baile Mami muy yo pa' de, sigue nos moviendo, dale vida pa' mí Clandestina Honduras, papá Ey, respete, estamos con Genio Ey, Genio Ayer todo lo que es Camisún J.J.C. Clandestina La voz de la única Ey, P.I.P. R.I.P. Gracias por ver el video.